¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día está este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy, pues continuamos con otra semanita más. Han salido muchas cosas, hay muchísimo que comentar. Lamentablemente en la página de Rockstar no encontré tanta información, pero por suerte, por otro lado ya tenemos todo detallado, así que vamos a poder verlo. Más que nada mencionarlo, porque tanto como verlo no lo vamos a poder ver. Pero bueno, cuando entramos en Rockstar nos desean primero felices fiestas. Aquí nos hablan pues de la temporada festiva del 2020 del GTA. Pues ya sabemos, llegó la nieve, entre otras cositas. Nos están regalando muchísima ropa, nos están regalando armas, nos están regalando vehículos, entre otras cositas. Así que vamos a empezar a ver un poquitito de todo. A ver, aquí podemos ver imágenes. Principalmente nos están regalando esta camiseta, esta es la máscara también que nos están regalando. También regresó el fuego artificial, la pistola de fuego artificial también regresó. Aparte de esto, pues tenemos el Comet, este también tiene como una especie de diseño de pintura. También el Arden, me parece que para la Kula aquí está exactamente el mismo diseño. Incluso también pusieron otro diseño como para la Oppressor y para otro vehículo más. Así que pues, oye, está más que bien. Si juegas a GTA Online desde hoy hasta el 30 de diciembre recibirás estos regalos. Atentos, que está la lista de regalos. Cada día que te acuerdes te irán dando algo. Una máscara brillante, que fue la que ya vimos. Un suéter festivo. Otro suéter, también uno verde. Una cubierta de cuadros escocés, que es la que acabamos de ver aquí, del Arden. También para la Kula y la Technical o la Karim Technical también hay. Una cubierta de bastones de caramelos para el Comet Safari, el APC y para la furgoneta insurgente personalizada. Un paquete de regalo. Y aquí está lo más hardcore. Esto lo vimos ayer en directo. Creo que esto es lo más hardcore de lo que pude ver que nos están regalando. Además del vehículo, que ya lo vamos a ver. Veinte fuegos artificiales. Un leto completo de aperitivos, o sea, snacks y también de chalecos completamente gratis. Veinticinco bombas adhesivas. Nos dieron veinticinco granadas. Diez minas de proximidad. Y diez cocteles Molotov. La Molotov de toda la vida, pues también las tenemos aquí. No se lo pueden comprar directamente, pero recordad, si tienes tu búnker, pues lo puedes recargar desde ahí. Creo que incluso desde el mismo menú de interacciones, igual lo puedes seguir recargando. Este vehículo nos lo están regalando. Con el simple hecho de conectarlo, entras en San Andrés Superautos y ya lo tienes ahí en un valor de cero. Pero ya nos dicen que de aquí al 30 de diciembre, gente, así que ya saben, de aquí al 30 de diciembre tenemos para poder tener este vehículo completamente gratis. Voy a empezar a mencionar todos los descuentos que hay por ahí, porque hay muchísimas cosas. Entonces, si les parece bien, empezamos con Prime Gaming o Twitch Prime. La gente que tenga Twitch Prime, pues nos van a regalar primero el Sonar del Cosatka. Tenemos el Sentinel Classic, que va a estar gratis, 80% de descuento en el Italy GTB y en su transformación también para ponerlo, pues, a recordar que este vehículo es de Venice. Entonces la transformación a Venice también, pues, tiene un 80% de descuento y un 80% de descuento en la Nature. La verdad que, pues, buenos descuentos, no les voy a mentir, me gustan mucho. Aparte, esto es la carrera Premium de la semana, pues, ¿cómo que se llama? Down the Drain sale aquí. A ver, en español, ¿cómo sería la traducción? Porque ni yo mismo lo tengo claro. Por el desagüe, correcto, por el desagüe. Tenemos también el Time Trial, Talking of Bali y el Power Station del RC Bandito, que es la central eléctrica, que, pues, ya los grabé. Todavía no se los he subido, pero, bueno, en el momento que capaz ya están en este video, ya están arriba ambos videos. Entonces, aparte de esto, lista de descuento, 40% de descuento en muchísimas cosas, la verdad. En oficinas de ejecutivo y sus renovaciones también tienen 40% de descuento. 40% de descuento en la Blazer Aqua, en el Rocket Baltic, en el Comet SR, en el Penetrator y en el Tempesta, que son muchos descuentos, la verdad, gente. Me estuvieron preguntando muchísimo cuáles eran los descuentos. La verdad que son bastantes, son bastantísimos. Aparte de esto, hay muchas cosas más. Tenemos, pues, el vehículo nuevo, como les comentaba, este que está acá abajo, que es completamente gratis. Que, aparte de eso, también lo agregaron esta semana. Recuerda que este vehículo todavía no estaba dentro del juego. Ya lo agregaron. Agregaron el Italy RSX, que, pues, es el Ferrari SF90, que ya subí un video de él, inclusive. Y, posiblemente, mañana suba un video de personalización, tanto de este como del Fiat, que es este que estamos viendo aquí en pantalla. Y del Go-Kart nuevo, porque también agregaron el nuevo Go-Kart. Así que, pues, oye, muy bien. La verdad, el vehículo de la ruleta de esta semana es el Tyrus. Muy buen vehículo, la verdad. Para carreras es muy bueno. Tampoco es que sea la gran cosa. Pero, oye, algo hace. Como parte adicional, porque sé que alguien me va a preguntar cómo se desbloquea el precio especial del Italy. Muy, muy fácil. A veces nos llama Tom Connors para hacernos unas misiones. Son aleatorias. Entonces, haciendo estas misiones de contacto, simplemente, que es en el modo libre, te pide que ayudes al DJ a buscarlo. Y después robas el vehículo y lo entregas en el casino y ya está. Con eso de lo que hace el precio especial es una misión muy fácil, muy rápida, muy sencilla. Y, aparte de esto, pues, para sacar el precio especial, también ya anunciaron de cómo sacar el precio especial de lo que va a ser el Bochito, el Volkswagen, el Beetle. Pues, para desbloquear su precio especial es lo mismo. Nos van a contactar para hacer una misión y, pues, nos van a regalar el cochecito de English Dave. No sé cuál es el auto de él, pero con eso también se saca el precio especial. No sé si es el mismo auto que te lo regalan o no, pero, bueno, es la noticia que hay de momento. Aparte de esto, pues, dos estaciones nuevas de radio. Recordarán, pues, el Club Nocturno nuevo del casino, pues, ya tiene su propia estación de radio y también tenemos la otra. Así que, sin más cargar, yo creo que eso es todo lo que hay de momento. Déjenme terminar de confirmar y regreso y les digo. Y, pues, gente, pues, sí, ya terminé de revisar. La verdad es que no hay muchas cositas más. Hay muchísimas actividades en bonificación en por dos. Muchos modos adversarios. Están las carreras prácticamente todas las carreras, menos las del bandito, están en bonificación. Bueno, las carreras descubiertas tampoco, pero todo lo que es carrera acrobática, tanto las del Laser Aqua, las del Riner 2000, las... ¿Cuáles más estaban en descuento? No recuerdo más. Pero las carreras acrobáticas normales también. Pusieron Sumo Remix. ¿Te las meto? Una madre así. Yo no me acuerdo ni cómo se llama, que es un nombre todo locochón. También están en bonificación. Y posiblemente hoy estemos en directo jugando todas estas actividades. Así que, pues, oye, eres más que bienvenido. Seguiremos haciendo golpes, entre otras cositas. Así que, pues, ya sabes. Si quieres ver, pues, todas las actividades y tal, eres más que bienvenido. Cabe recalcar también que a lo largo de todo el mapa, pues, pusieron muchos árboles de Navidad. Hay mucha decoración en el Terrobite. Dentro del Terrobite hay decoración de Navidad. Me dijeron que en el Centro de Operaciones Móvil y en el Avenger también. La verdad es que yo no he ido para confirmarlo. Les digo el Terrobite porque lo vi con mis propios ojos y lo pude ver. Y, pues, no les voy a traer una noticia que sea falsa, vaya. Así que, yo les voy a despedir por aquí. La verdad es que es una semana que estuvo buena. Me gusta, no hay nada en bonificación del negocio. Pero creo que más que Rockstar no buscaba tanto negocio, sino como que para que la gente se pasara un buen rato. Y, pues, la verdad es que me sirvo, me sirvo, me sirvo. Así que, sin más cargas, gente, yo me voy despidiendo por aquí. Si les ha gustado el video, recuerden dejar un like, comentar, suscribirse, que es completamente gratis. En la descripción de este video te dejo un enlace a mi canal de Twitch, donde hago el de todo todos los días. Y, obviamente, hoy hay directo igual que todos los días. Posiblemente, nada más en Navidad no hagamos directo. Tal vez ni 24, ni 25, ni 30, ni 31. Pero, bueno, ya lo iremos viendo después con más calma más adelante. En la descripción de este video también te dejo mi server de Discord y te dejo mi Instagram. Sin más cargas, gente, me voy despidiendo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.